...una de las localidades de nuestro país donde podemos hacer sobre todo este trabajo articulado. El gobierno de transición y emergencia tiene por propósito ayudar a gestionar el Estado de manera eficiente, conducir al gobierno del Perú hacia una transición democrática precisamente que se producirá en los siguientes meses, pero sobre todo enfrentar la pandemia con un conjunto de acciones articuladas. No solamente la atención de la población vulnerable, también atender a las pequeñas, medianas, microempresas, preocuparnos por la mejora de la atención de la salud de las personas que lamentablemente han caído en esta enfermedad, pero también garantizar la vacunación, que es la alternativa para salir de esta crisis. Y por eso es que nos complace también estar aquí luego de haber recibido un nuevo lote de vacunas el día de ayer y progresivamente le informo a la población de Puente Piedra y de todo el país seguirán llegando más vacunas para que más peruanos, peruanos, toda la población que recibe en nuestro país pueda garantizar su derecho efectivo a la salud. Señor alcalde, yo quiero agradecerle porque trabajar de manera articulada significa hacer patria, como usted bien ha dicho. Todos los gobernadores regionales, los alcaldes, las autoridades en general del país, tenemos un solo compromiso. Hacer que los servicios lleguen de manera eficiente a la población. Y aquí estamos precisamente para garantizar esto. Pero como bien lo ha señalado usted y la ministra, esto no se puede hacer de manera unilateral o solo. Tenemos que hacerlo con un trabajo articulado y por eso le agradezco la disposición, el compromiso y ahora la garantía de que todos estos alimentos van a llegar a quienes realmente lo necesitan. Muchas gracias, señor alcalde. Y en palabras entonces de la premier Violeta Bermúdez, quien en compañía de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas, y también del alcalde Renan Espinosa, supervisa ya la salida de cerca de 23 toneladas de alimentos de calidad que se ponen en beneficio de 2.316 personas. Hablamos precisamente de un contexto crítico producto de la pandemia y a través del programa Cali Warma se pone a disposición la entrega de estos alimentos no perecibles que llegarán hasta los puntos más recónditos de nuestra capital. De esta manera ya concluye el saludo protocolar y se procederá con la salida de estos productos porque nos vamos a dirigir al asentamiento humano 28 de noviembre.